La imagen es por excelencia el medio de comunicación de nuestro tiempo. Su evolución de la mano de los constantes avances tecnológicos hace que sea también el medio del futuro. Dentro de este medio conviven un gran número de profesiones que se complementan unas a otras para hacer posible que el cine o la televisión lleguen hasta las pantallas. Directores, realizadores, guionistas, directores de fotografía, operadores de cámara, montadores, regidores, jefes de producción, ayudantes, eléctricos, maquinistas, auxiliares... Todos estos profesionales son imprescindibles a la hora de convertir un proyecto en una producción. Y todas estas profesiones son las que puedes aprender en Septimars. En nuestra escuela aprenderás a hacer cine rodando muchos metros de película y hacer televisión grabando muchas horas de vídeo. Todo con los mejores equipos profesionales y de la mano de un experto plantel de profesores.